Uso de la función encuestas La función encuestas nos permite obtener información de un tema en específico sobre un grupo de usuarios. En OneDrive y OneDrive para la empresa, se puede crear una encuesta en línea en donde la persona que la recibe pueda acceder a ella a través de un enlace. Para crear una encuesta es necesario realizar el siguiente procedimiento. Acceder al portal de Office 365 con el usuario y contraseña asignada. Hacer clic sobre el ícono Aplicaciones. Se desplegarán todas las aplicaciones de Office 365. Y seleccionamos el ícono de OneDrive. En la página principal de OneDrive, hacer clic sobre la opción Nuevo. Seleccionamos Encuesta de Excel. Se despliega una nueva ventana en donde ingresamos el nombre de la encuesta que vamos a crear. A continuación se nos habilitan las opciones para la edición de la encuesta. Ingrese la información en los campos. Escriba un título y escriba una descripción. Podemos crear diferentes tipos de preguntas, entre las cuales tenemos Texto, texto de párrafo, número, fecha, hora, preguntas de sí o no, preguntas de opción. De acuerdo a cada tipo se habilitan las opciones y los campos a completar. Una vez completados todos los campos, para guardar la pregunta presione el botón Listo. En su defecto, haga clic en Eliminar pregunta. Si necesitamos agregar más preguntas, hacemos clic en Agregar una nueva pregunta. Y de igual manera, vamos modificando los campos antes mencionados. Si desea cambiar el orden de las preguntas, puede hacerlo arrastrándolas hacia arriba o abajo. Antes de compartir el formulario, podemos visualizar la forma como se va a presentar, haciendo clic en Guardar y Ver. Para volver a la edición, haga clic en Editar encuesta. Cuando haya terminado, haga clic en Compartir encuesta. Si hace clic en Cerrar, para volver a la edición y visualización del formulario, vaya a Inicio, Encuesta, Editar encuesta. Al hacer clic en Compartir encuesta, se inicia el proceso de generar un vínculo para el formulario. Copie y pegue el vínculo en un mensaje de correo electrónico, un mensaje o una entrada. Cualquier persona que siga el vínculo podrá completar la encuesta. Los datos que se obtienen en las encuestas realizadas se almacenan en el mismo archivo Excel que se crea. Cada celda contiene la información de cada pregunta. Podemos revisarlas y darles un uso adecuado. Para editar una encuesta ya realizada, seleccionamos en OneDrive el archivo de Excel que contiene la encuesta. Ingresamos y hacemos clic en la opción Encuesta. Seleccionamos Editar encuesta. Podemos también acceder a este archivo mediante OneDrive for Business configurado en nuestros equipos. Mediante este videotutorial podemos crear, modificar y eliminar encuestas.